Princesa, ¿dónde estás? Me está entrando el canguelo y no estoy para juegos. Ya sabemos dónde está la princesa. ¿Dónde estará el... ¡DRAGÓN! Dream Wars Pictures te invita a una tierra de cuentos de hadas. ¡Ey! No, 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 no. La chica muerta fuera de la mesa. Y donde la ponemos, la cama está ocupada. ¿Qué? Donde un inverosímil héroe... ¿Qué tal un caramelito de menta? ¡Te canta el aliento! Rescata a una bella princesa... ¿No habéis dado muerte al dragón? Lo tengo en tareas pendientes. ...de un detestable villano. ¡Comedme! Con la ayuda de su fiel compañero. ¡Será fenomenal! Traslocharemos contándonos batallitas y por la mañana prepararé churros. Este año... ...hay un nombre que significa acción. No eres exactamente como imaginaba. Un nombre que significa aventura. ¡Suspía a él! Desde que acabe esto, verás como tengo que ir al psiquiatra. ¡Corre! Un nombre... No mires hacia abajo. ¡Slex! ¡Estoy mirando! ...que significa romance. Eso no se hace delante de una princesa. Ahora vas y lo cascas. ¡Venga! ¿Tienes una flecha en el pandero? ¡Ay! Y ese nombre es... Es Rick. ¿Shrek? ¡Son muy amables! ¡Últimas funciones! Ahora lo de ser felices y comer perdices ya no será lo mismo. ¿Tú quieres a esa mujer, no? ¡Sí! ¿Abrazarla? ¡Sí! ¿Gustarla? ¡Sí! ¡Pues tú dale, dale! ¡Tu ternura es tu amor! ¡Shrek! ¡Guau! ¡Voy a tirar otra vez! ¡No! ¡No! ¡No!